¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos para todos. Tres partidos serán hoy los que abran la jornada mundialista. Uno que ya se está jugando, se van a estar cerrando los debuts de cuatro selecciones en este certamen mundial con los estrenos de Bélgica con Argelia en el marco del último grupo y también los otros dos rivales de esa fase que son Rusia y Corea del Sur. Dejando el plato fuerte para Brasil y México que van a abrir a las 4 de la tarde su segundo partido en esta Copa del Mundo por el Grupo A. Brasil y México que comparten la tónica de, además de haber triunfado en el debut, jugar contra equipos que en lo previo eran menores a sus poderíos iniciales. El equipo de México que venció a Camerún, un partido marcado por los fallos arbitrales, ganó 1-0, pudo ser 3 por dos goles anulados en posición adelantada que no fue y lo de Brasil ya conocido por todos, el espésimo a tarea de Nishimura para la victoria del equipo norteño frente a Croacia por 3-1. Dos equipos que comparten un sistema táctico bastante similar, con muchos hombres en la mitad de la cancha. Luego de lo que fue el fracaso en Sudáfrica 2010, Brasil cambió de entrenador y europisó su sistema táctico. Con 4 hombres en el fondo, 2 volantes de contención, 3 por delante que intentan jugar con la matriz ofensiva y un hombre de referencia que es Fred. Deberá cuidar el equipo de Brasil la espalda de sus laterales. Tiene a los dos mejores laterales del mundo. Por un lado Dani Alves, hombre del Barcelona, por el otro lado Marcelo, hombre del Real de Madrid, que se lanza mucho al ataque pero muchas veces dejan sus espaldas descubiertas. Así llegó el gol de Croacia por una intervención ofensiva desde la izquierda, el error defensivo y el gol en contra de Marcelo que llegó tarde para cerrar. El equipo mexicano con un sistema táctico base que se consolidó luego de la repesca frente a Nueva Zelanda para meterse en esta Copa del Mundo. 4 hombres en el fondo, 4 a la mitad del terreno y solo 2 hombres de punta. Es el dispositivo táctico que plantea el piojo Miguel Herrera con la intención de lastimar a lo que marcábamos anteriormente. La espalda tanto de Dani Alves como de Marcelo. Tiene un jugador de poco nombre Brasil pero que es el eje del equipo, que es el más importante en la media medular. Es Luis Gustavo, el hombre de Wolfsburg alemán que corrió más de 7 kilómetros en el debut y hizo el trabajo sucio. Tapó todos los huecos de las intervenciones ofensivas. Que tenía Hulk por un lado, de pobre partido por la derecha para intentar quebrar hacia el medio para utilizar su pierna hábil y Neymar por la derecha que fue de los más destacados. Fred deberá intentar ganarse al público de una vez por todas ya que el 9 del Fluminense está lejos aparentemente de ocupar un lugar como titular en el ataque norteño. El equipo verde-amarelo que es favorito por ser el anfitrión, por su poderío ofensivo y también por su historia enfrentará a un equipo de México con puntos muy altos como el experimentado Rafa Márquez en la saga, como Miguel Herrera, también como el propio Lallune y con la carta ofensiva de Giovanni Dos Santos que explota mucho la velocidad y le puede generar un problema a la última línea de Brasil y la capacidad goleadora de Oribe Peralta que fue el hombre gol para que el Triazteca le ganara 1-0 a Camerún. La carta en el banco de relevos para México la va a tener Javier Chicharito Hernández el hombre del Manchester United, carta de gol para poder intentar la llave. Estos tres partidos serán la antesala del grupo de los más interesantes de esta Copa del Mundo luego de lo que fue la goleada inesperada de Holanda sobre España por 5-1. Mañana Holanda va a jugar frente a Australia, España ante Chile y todo el Mundial ustedes lo van a vivir por observador mundial. Gracias por ver el video.